El Valle del Cauca se prepara para tener una Navidad en calma y con el orden público garantizado en los principales corredores viales, a través de la campaña Viaje Seguro presentado por las autoridades regionales. Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, indicó que por instrucciones de la gobernadora Clara Luzroldán, son más de 3.000 uniformados del Ejército y la Policía, además de 200 gestores y gestoras de convivencia de la gobernación, los que cuidarán a los viajeros durante esta época de fin de año. Bueno, precisamente estamos hoy aquí en el lanzamiento de todos los componentes de seguridad para el departamento del Valle del Cauca, para el cierre de fin de año, tenemos diferentes componentes de seguridad, tanto de Ejército como Policía, como con la Dirección de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad de todos los vallecaucanos, con enfoque especial en Cali, por la Feria de Cali, más de 3.000 hombres estarán garantizando la seguridad de los vallecaucanos. Esto, sin embargo, no obsta para que estemos muy pendientes de cualquier actividad sospechosa para proceder con la denuncia ciudadana. Recordemos que la gobernación del Valle tiene una bolsa de recompensas en los últimos tres años cercana a los 1.400 millones de pesos, que busca desactivar cualquier riesgo en el territorio, pero tenemos que contar también con la denuncia ciudadana, porque nuestros agentes de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, están siempre dispuestos para atender ese llamado. El brigadier general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, agregó que alrededor de 500 unidades militares acompañarán el despliegue de la Policía de Tránsito y Transporte del Valle en 22 puntos de control que van desde Cartago hasta Jamundí. Precisamente estamos acá en el lanzamiento de Deja de Seguros de Ejército, está en la vía. Este lanzamiento que se hace para fortalecer dispositivos en las vías del departamento. Estamos con nuestra Policía Nacional, estaremos con más de 500 hombres en todo el departamento desde Cartago hasta Jamundí, precisamente en este movimiento de viajeros que hay en el fin de año y obviamente apoyando las tareas propias de la Feria de Cali que llega la gente a este punto.